Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy estoy de invitada especial y van a decir, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces ahí? Bueno, pues yo soy Daphne de Makeup by Daphne y la verdad es que estoy sumamente contenta porque estoy de invitada con unos grandes técnicos de la marca Kool. Por este lado tengo a Víctor y por este lado tengo a Grace, así es que yo estoy más que consentida y feliz y pues vengo a que les hagamos unas preguntitas porque yo les dejé en mis historias de Instagram qué querían saber acerca de los productos, acerca del cuidado y qué mejor que con los expertos que nos digan ahora sí que la verdad. Porque si no me dicen la verdad, miren, yo les voy a meter pellizcos, así es que la verdad la sacan porque la sacan. Pero a ver, cuéntenos porque a lo mejor no toda la gente está muy familiarizada, qué hacen para la marca, todos esos rollos. A ver, Grace, cuéntanos. Ok, mira, nosotros damos la asesoría o damos las herramientas al cliente o en este caso a todos los chicos que nos siguen para que sepan utilizar el producto, pues de una manera más efectiva. Ok, porque luego también estamos de acuerdo que puedes leer las instrucciones, pero es mucho de cómo lo percibas. Entonces, laven seco, ¿no? Y la gente no entiende esa clase de dinámicas. Entonces, para que puedan utilizar de manera ideal los productos y les funcionen. Porque luego es que no me funcionó, pero no lo usaste bien. Entonces, estamos en eso. Ok, y cuéntanos. Bueno, chicos, yo soy Víctor Skerchini, su técnico favorito. Y otra parte bien fundamental que hacemos, Dafne, es la parte de educación. Vamos de la mano con los nuevos estilistas paso a paso para que en su desarrollo vayamos como poniendo estos detalles, ¿no? Que a veces tú lo sabes, tú estudiaste lo que es belleza. Todos estos detalles que a veces nadie nos guía o que te dejan estar insistiendo en los errores, ¿no? Entonces, también esa parte que es como mi favorita de todo lo que hacemos, es ir de la mano con los nuevos estilistas hasta que los dejamos volar del nido. ¡Ay, qué bonito! Muy bien, pues entonces el día de hoy les voy a hacer unas preguntitas que les dejé por ahí en Instagram. ¿Cómo que no nos sigues todavía en redes sociales? ¿Tú ya nos diste like? ¿Ya te suscribiste? No voy a seguir con este video hasta que no me des like y seguir. Por ahí en Instagram. Y esta la verdad es que no sé si es mito o realidad. Yo para mí sigue siendo realidad día con día, pero ustedes quiero que me digan, por ejemplo, Grace, ¿tú recomiendas lavar el cabello diario? Si es así, ¿qué shampoo recomiendas? Obviamente lo del tipo de shampoo me queda clarísimo que va enfocado a tipo de cabello, ¿no? Pero ¿recomiendas lavarse el cabello todos los días? ¿Sí o no? ¿Mito o realidad? Sí recomiendo lavarse todos los días, siempre y cuando tú utilices un producto que cuide tu cabello. Un producto que a lo mejor a la hora de limpiar el cabello no sea tan agresivo y aparte es súper importante la temperatura del agua. Si yo lavo diario mi cabello, pero además lo hago con agua demasiado caliente, lo voy a deshidratar. A veces no queremos como que esa parte o no nos gusta tanto, pero de verdad cuando comenzamos a ver los beneficios en nuestro cabello de utilizar un agua a temperatura ambiente por lo menos y un shampoo adecuado para nuestro tipo de cabello, entonces cuando decimos sí vale la pena. Ok, ¿pasa algo si no te lo lavas diario? O sea, ya ves que era mucho el mito y se dijo mucho hace algunos años de Lucero que no se lavaba el cabello no sé cuántos X número de días. O sea, ¿te beneficia en algo? Yo te soy honesta, yo no me lo lavo diario porque yo siento que mi cabello es muy delgado a pesar de que uso tratamiento, shampoo y muchas cosas especializadas, aún así no me lo lavo diario. ¿Pasa algo? No, yo creo que no pasa nada y también habría que tomar en cuenta tu tipo de cabello. Si eres una persona que de repente segrega o genera mucha grasita, pues entonces sí hay que lavarlo más seguido. También es un punto importante tomar en cuenta. Ok, perfectísimo. Entonces ya anotaron. Ahora, ¿algún sellador de puntas que recomiendes? Ay, aquí es bien delicado y siempre lo he dicho mucho. No es lo mismo sellar puntas a repararlas. Tenemos que tener bien separado, bien definido esto. ¿Qué productos son los que sellan las puntas? Los que contienen silicones. Finalmente los silicones no dejan de ser un plástico y provienen del petróleo. Ok, el problema de sellar las puntas es que finalmente en algún momento ese producto o el efecto se desvanece y la punta se vuelve a abrir. Nosotros en la marca Kool manejamos una loción hecha a base de proteína de seda, pero ¿cuál es la diferencia? Esta la repara. Tú usas constantemente este producto todos los días, además de que tiene filtro solar que la verdad también aplicar un aceite y ponerte bajo el sol es igual a hacer chicharrón el cabello. Se lo fríe. Sí, fritura de cabello. Entonces eso sí lo tenemos bien entendido, tiene filtro solar, pero la proteína lo que hace es ir nutriendo e ir reparando. Una vez que tú tienes reparada tu punta abierta, ya, digo, no te estoy diciendo que ya lo maltrates, que ya le puedes hacer lo que sea. Pero ya es mucho más complicado que la punta se vuelva a abrir. Entonces el producto que yo les recomiendo de la marca Kool es Glow Me Seal Clotion. Lo tienen que probar todos los días, utilícenlo. La verdad es que tiene una textura súper ligera y lo mejor de todo, también tiene función termoprotector. Entonces lo puedes utilizar de diferentes formas. Ese se usa en seco, en húmedo. Se puede usar en seco, se puede usar en húmedo, puedes estilizar después de haberlo utilizado o simple y sencillamente ponértelos e irte a vivirlo. Perfectísimo. Ok, ahora otra. Algo para que no se caiga tanto el cabello. Volvemos al tema de los mitos y realidades, pero si pudiéramos dar un tip que nos acercara a que se caiga menos el cabello, ¿cuál podría ser? No estresarnos. Ya. Ya llévame, Diosito. Ya llévame. No, pues viene de la mano igual. Utilizar este producto que sea para el cuidado del cabello, estarlo hidratando. Este, tener cuidado con la temperatura del agua. O sea, que siempre busquemos todas esas alternativas que sean favorables para nuestro cabello. Que lo tratemos pues con cuidado. Y utilizar un producto que sea según las características de mi cabello. Ok, y muy importante y no me dejarás mentir, la alimentación juega la clave en todo. Exactamente. O sea, porque si tú comes pura chatarra, o sea, no te va a crecer bien bonito. Entonces, si de pronto tú no le echas ganas con la alimentación, pues por lo menos unas vitaminas, ¿no? Unas vitaminas o en este caso pueden ser algún producto que nos ayude a estarlo nutriendo. Exactamente. Muy bien, a ver. Siguiente pregunta. Algo que elimine el frizz y que de verdad lo repare. Eso de que de verdad lo repare, si tú le metes plancha todos los días, pues va a estar muy cañón, ¿verdad? No, 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 pero es que sí se puede reparar el frizz. Vamos a distinguir el frizz por qué se ocasiona. Además de que hay diferentes texturas de cabello, normalmente el frizz es por dos temas. Número uno, humedad. Hay productos que son anti-humedad, que crean una capa sobre el cabello. Por ejemplo, manejamos nosotros un spray que es anti-humedad. Tú ya sabes, a veces te haces un mega chongo, te vas para la fiesta. El problema es que te tocó la boda en la plaza. O lluvia. Sí, o lluvia. Tu chongo termina siendo nada, termina siendo un nudo en la cabeza. Entonces, una forma de manera no permanente, sino nada más por un tiempo, de combatir el frizz es utilizar estos productos anti-humedad. Ahora bien, el segundo factor, ¿cuál es la necesidad en el cabello? Si tu cabello le falta hidratación, normalmente ese va a ser el primer efecto, va a ser el primer síntoma, por así decirlo, ¿no? El cabello se va a frizzar. Entonces, sí hay que estar utilizando sí o sí tratamientos hidratantes. Además de todo, ya el clima, la contaminación, no te permite traer un cabello 100% natural, en el cual no tengas que ponerle algún producto. Sobre todo las chicas que usan estos tonos de cabello, ya sean rubios, tonos fantasías, hay que estar hidratando constantemente. Hay muchas opciones. Tienes que buscar en el mercado y probar. Esto es como de acierto, error. Prueba los productos, utilízalos de la forma correcta y tal vez si no te acomoda, no hay ningún problema. Cámbialo hasta que encuentres. Es como elegir al marido, ya sabes. Prueba este, prueba el. Besando productos en vez de zapos. Exacto. Entonces, no te cases con un producto hasta que realmente tengas cuál es el que funciona para ti. El cabello es como una huella digital, es único por cada persona. Y eso es a lo que voy, lo que me funciona a mí no te funciona a ti y viceversa. O sea, uno da su punto de vista y sobre todo el de ustedes, desde el lado, bueno, pues ahora sí que con los conocimientos, pero eso no quiere decir que es regla única ni regla de oro y que ya les va a funcionar porque yo lo dije, ella lo dijo, el perengano lo dijo, o sea, realmente no. Obviamente son tips que nos van a funcionar, pero si no te funciona no quiere decir que el producto sea malo. Quiere decir que a lo mejor a ti no te cayó o a ti no te sirvió y tendrás que buscar tu producto ideal. No puede ser que no lo estés utilizando de forma correcta, que es también algo muy común. Si no utilizas la forma, el producto de la forma que esté indicado, seguramente no te va a funcionar, ¿no? Por algo tiene el modo de uso, frecuencia de uso, entonces respeten mucho esto para que de verdad sepan si es el producto adecuado para ti o no. Perfecto. Ok, esta digamos se repite un poco, pero ¿cómo cerrar puntas si lo he pintado y al plancharme me pongo protector de calor? Pues volvemos al tema de con los productos ideales, ¿no? Así es, buscar el producto ideal, ahí hablamos mucho sobre las herramientas de calor, sin duda es algo que sí hace que nuestro cabello se deteriore, entonces es súper importante sí o sí que nosotros utilicemos un termoprotector, ¿sí? Tenemos la línea de cool, tenemos uno padrísimo que se llama double shift, ese hay que aplicarlo en cabello húmedo, lo distribuimos, perdón, bien en lo que es la cabellera, la secamos y después planchamos. Ahora, ¿qué pasa? Hay veces que nosotros damos una pasada con la plancha y si no nos quedó bien damos dos, tres, cuatro pasadas en el mismo mechón, eso hace que se deshidrate, que las puntas se deterioren, todo eso, entonces utilizar las herramientas de calor a una temperatura adecuada para mi cabello y aparte tener cuidado en cuántas veces lo voy a estar este... Obviamente todo va en función de la plancha, pero digamos una plancha bien, no una profesional, pero una estándar que puedas encontrar en el súper, ¿qué temperatura es la, entre comillas, normal o ideal? Yo les recomiendo un 350 grados, más o menos. Sí, para uso casero como 150 grados. Y también déjame agregar algo, si de plano ves que tu cabello con la primera o segunda pasada no queda, lo que yo les digo, deja que se enfríe, esa sección déjala descansar, continúa con las demás secciones y a lo mejor en vez de pasar cinco veces seguidas sobre el mismo mechón, te haces primero como un planchado general y después repites el proceso. Al fin y al cabo, el cabello ya se enfrío, ya no lo obligaste a llegar a tan altas temperaturas. Entonces, te toma el mismo tiempo hacerlo una vez general y otra segunda vez que pasar cinco veces. Y está siendo un poco más generoso con el cabello. Cero agresivo, es la forma menos agresiva de ser un planchado. Perfecto. A ver, ahora, algo que restaure el cabello. Eso no quiero ir, pero de ya. ¿Que restaure en qué aspecto? Pues nada más así me dejaron. Entonces, yo quiero creer que de hidratación o de... ¿Algo que restaure el cabello? Perfecto. Hay algo que la verdad a nosotros nos encanta mucho. Tenemos... La marca Kool está dividida por familias. Entonces, tenemos una familia que precisamente se llama Cure Me, que es la familia de Curame, que está enfocada a esas cabelleras que tienen algún daño. ¿Por qué digo algún daño? Porque puede ser daño por procesos químicos, puede ser daño a lo mejor por alguna enfermedad, por estrés, por maltrato. No necesariamente la gente que se ciña el cabello de color es la que lo trae maltratada. Sino gente que a lo mejor no sabe ni siquiera cepillarse de una forma como benébola, ¿no? Entonces, la recomendación es utilizar esta familia. Tiene muchísimos productos. La verdad es que si quieren checarlos bien, visiten nuestras redes sociales. Pero el destrella de ellos, y el que más me encanta, perdón, tenemos una mascarilla hecha a base de aceite de aguantar. Entonces, tú ya la has usado. La verdad es que tiene muchos beneficios para el cabello. Y sobre todo lo que yo les digo, nosotros como latinos creemos mucho en lo que es la Ebolari, ¿no? Entonces, este conocimiento milenario de que sabemos que lo natural es lo mejor, tanto para el cuerpo como para el cabello. Entonces, amo la opción de tener un producto que esté hecho a base de un extracto de aguacate. Además, es un producto mexicanísimo que, la verdad, está fácil de usar. Lo vas a utilizar todos los días en la regadera. No te quita tiempo. De tres a cinco minutos lo encuagres. Y, de verdad, reconstruye el cabello. El más maltratado, de verdad, te lo deja como comercial en un mes. Ok. Y ahí te va porque yo lo uso de esa manera diario. Pero cuando quiero darle como un extra a mi cabello, la verdad es que yo lo aplico incluso y lo dejo toda la noche. ¿Hay algún problema? Mira, va a aprender. O por lo menos media hora, una hora, de manera que lo deje más tiempo en seco y luego ya lo enjuago. Sí lo uso el diario en la regadera, diario. Pero, obviamente, cuando yo veo que mi cabello ya está así, como que digo, no, esto ya, esto no está funcionando. Entonces, pues, lo hago de esa manera. Está mal porque ahorita... Te voy a regañar. Sí, te vas a quedar pelona. No, no es cierto. No, no está mal. Realmente te voy a dar un consejo que es todavía más práctico. Para que no estés batallando con la crema en la cabeza y que despiertes con el tratamiento en el ojo, en la boca, ¿Quieres darle un plus al tratamiento? De calor. Aplícatelo afuera de la regadera, sobre cabello húmedo o recién lavado. Dale calor. Ponte una gorrita de calor. La térmica. Es más, ponte una bolsa del supermercado de plástico, de las que te dan ahí en el súper. Dale calor. Y con eso vas a tener el mismo efecto que tenerlo toda la noche. Además, ¿qué tal que si ya te llevan serenata? Y con la mascarilla en la cabeza. No, no, yo eso lo tengo controlado. Pero bueno, fíjate que sí y de hecho en mi canal tengo precisamente un video. Lo hago en el cabello relativamente húmedo, no recién lavado, pero sí con una gorra que precisamente, bueno, yo tengo la gorra de aquí de los tratamientos, ya saben, de que le conectan la secadora e infla y parece uno alien, pero en realidad sí lo hago de esa manera. Pero lo que a veces te decía, lo dejo más tiempo por la cuestión flojera de meterle el calor. O sea, porque es como que estar ahí. Entonces sí, no tengo mucho tiempo, pero en realidad en teoría no me pasa nada. Solo es más práctico hacerlo con la secadora. Si no toca la piel cabelluda, lo puedes dejar. No, no, solo lo dejo de medios a puntos. Más tiempo. Ojo con esto. Si lo haces muy frecuentemente, puedes hidratar el cabello y la hebra capilar se va a hinchar. Entonces vas a tener como resultado un cabello pesado y que dé sensación de grasoso. Pero insisto mucho con lo mismo. Sí hay que respetar el modo de uso, aunque sí podemos modificarlo. De hecho voy a hacer un pequeño spoiler. Espero que no me maten. Es como noticia, aprovechando que estás aquí. Y ya casi estamos a punto de lanzar un coctel especial de pool en el cual les enseñamos una opción diferente de cómo utilizar este producto. Entonces tú, tus seguidores, nuestros seguidores, esténse súper pendientes porque les va a encantar. Y no necesitas ponerte 20 horas la gorra ni estar peleando con la secadora ni nada. Entonces, échale ojo porque va a estar súper bien. Entonces, para que estén pendientes, obviamente. Y si todavía no lo siguen en las redes sociales, ahorita al final les vamos a dejar las redes sociales de ellos y también de la marca. A ver, Grace. Ahora, siguiente pregunta. Bueno, también, ¿algún producto que nos deje suavidad? Cabello de bebé. Hashtag imposible. No tienen cabello. Además, hashtag imposible, el sol, el agua, el... No, no, por Dios. Sí, no. Pero bueno, algo que nos pueda ayudar a tenerlo bonito. Bueno, yo les voy a recomendar dos productos. El primero y es uno de mis favoritos. Yo creo que sí es uno de los productos que no me pueden faltar. Sobre todo porque, pues, mi cabello ya tiene un poco más de procesos y hay que estarlo hidratando todo el tiempo. Ahí yo les recomiendo el Cure Me, dos fases. Este es de uso diario, después de lavar el cabello. Lo dejamos puesto y no hay ningún problema. Puedes utilizarlo después, no hay ningún problema. Y también tenemos unas súper ampolletas de brillo y seducidad instantáneas. Vaya, vaya. Esa no la te he probado. Shine Elixir. Ok. Entonces, esa ampolletita la aplicamos en el cabello, la dejamos puesta y listo. Ese viene el paquete de cierto número. Y esa te pone en diario, se pone... La puedes utilizar si tú quieres. Un estuche, los 12 días y, obviamente, y después de esos 12 días, sé que va a depender de la calidad del cabello, pero ¿cuánto es lo ideal? Lo puedes ir espaciando. ¿Cada mes, dos meses, tres meses? No, como esas ampolletas son de brillo y seducidad instantánea, tú la puedes utilizar las veces que... No está contraindicado, porque ya ves que hay productos que dicen, este no lo puedes reutilizar hasta dentro de cierto número de tiempo. No, no, ya ahí depende mucho del tipo de cabello que tengamos. Si es una persona que tiene un cabello bastante, bastante delgado, pues a lo mejor espaciarlo un poquito más para que no se le satúne. Ok, perfecto. A ver, siguiente pregunta. Es que casi todo hace hidratación y frizz. O sea, realmente todo. ¿Vosotros tienen miedo a quedarse pelonas? Así es. A que se le matate el cabello y se le salgan las puntas. No, bueno, en realidad, tengo una buenísima, pero obviamente me la va a contestar Grace, porque ella va a ser la experta, pero ya sé que algo para las chinas. Porque, híjole, eso de los chinos... Ah, ok. No, 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 los chinos. No de estos, sino de los rizos. Exactamente. El mejor consejo que te puedo dar para los rizos definitivamente es, tenemos precisamente igual una familia que está dedicada a los rizos, que se llama Curl Me. Ok. Esta familia consta de un shampoo y además un gel, pero ¿qué es lo padre que tiene este? Es crema gel, ¿no? Porque ya sabes, te aplicabas el típico mousse y el mousse termina siendo alcohol, termina resecando el cabello y además te movías tú y tus rizos como si fueran en un castro. ¿Ya sé? Oye, de que no tenían movimiento, le hacías así y el chino así estático. Nada de que brincaba. Y si te tocabas los rizos, se pulverizaba el producto y te quedaba una capa blanca como si no estuvieras bañando como el luce. Si no estuvieras bañando un señor. Así te quedas, entonces está súper nefasto eso. El shampoo, ¿qué es lo que hace? Te marca los rizos por medio de hidratación profunda, ¿sale? También tip para las mujeres chinas, ya quedamos quemadas chinas y no las rizadas, este, mucha agua. Hay que estarnos hidratando a las personas que tienen el cabello rizado y van a ver el cambio muchísimo en sus rizos. Al utilizar este shampoo diario, entonces, y complementar con el agua, hidratación interna, hidratación externa. Todos los días utilizar también esta crema gel porque te da la opción de que tengas rizos con movimiento. No se van a ver duros, no se van a ver tiesos. Entonces, atacas como por todos lados y lo que haces es encapsular la tecnología. Este producto es encapsular la humedad del medio ambiente, atraparla en el cabello para tener un rizo en control. por 24 horas. Y ahí el mito más grande, porque también lo dicen muchos, ¿se lavan o no se lavan el cabello todos los días las personas rizadas? Porque yo oí un remedio de que no lo lavas más que como cada cuatro días y que te echas un menjurje natural y yo me quedé así de, ¿todo eso tienen que hacer las chinas? Pues no, mejor no. Para las mujeres rizadas, al igual que las mujeres lacias y cualquier tipo de persona, siempre yo sí recomiendo de manera personal lávate el cabello diario para que no tengas acumulaciones de nada. Si te gustas usar productos, igual que el efecto de lo mejor de los fijadores se caiga. El tip que yo te puedo dar para las personas que les gusta lavarse el cabello diario es mínimo una vez a la semana sécalo con secadora. Porque recuerda, el cabello tarda más de un día en secarse. Si tú lo lavas diario, vas atrapando humedad y esa humedad puede generar o puede ser un hábitat como para hongos, para moho. Entonces a veces el olor del cabello, ¡ay! No, y aparte, la verdad, la textura que toma el cabello es muy similar a un cabello muy procesado. Sí. Entonces después quieren hacerse algún proceso químico y el cabello pues resulta bastante dañado. No porque hayan tenido algo, sino porque esa misma humedad provoca que el cabello se despegue. De hecho, yo he notado eso. Yo no me puedo lavar el cabello todos los días porque normalmente me lo lavo en la noche y es la muerte de dormir con el cabello húmedo. Entonces me levanto, aparte de como león, mi cabello es sumamente delgadito. Toda la vida he sido como frisciada y natural. O sea, si tú ves en un microscopio, porque tengo incluso una cámara para checar el cabello, se ve como el zigzag, ¿sabes? Entonces yo no puedo hacerlo porque si no se ve como que se me lo hubiera decolorado ayer y así seco, poroso. Por eso es que yo no puedo, a pesar de que ahorita estoy usando el difásico, que lo cual este la verdad no lo había probado y estoy enamorada. Y trato de ser generosa con productos y sobre todo la alimentación, sí trato de cuidarla. Entonces, pero bueno, ya nos dijeron que muchas de las cosas que escuchamos, leemos, son mitos. O sea, realmente hay que estar como un poquito más informado. En la página, en las páginas o en las redes sociales tienen, si nuestras seguidoras o sus seguidoras tienen dudas, ¿ahí pueden contestar preguntas? Claro que sí. De hecho, tenemos esa oferta permanente para la gente. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales tanto de Instagram, Facebook y YouTube que nos encuentran como Cool Latinoamérica. De verdad, aparte que tenemos tutoriales, tenemos clases en vivo, tenemos videos especiales como el que estamos ahorita haciendo contigo. En cualquiera de estas secciones pueden escribirnos las preguntas que gusten y tienen la garantía de que el equipo técnico, porque no solo somos Bessie y yo, somos todo un equipo técnico de expertos que les vamos a estar contestando personalmente sus preguntas. Entonces, vas a tener el consejo correcto. La verdad es que no tenemos vida social, pero queremos que se vean bien. Eso lo entiendo perfectamente. Pero bueno, el chiste también es que la gente conozca, ¿no? Y que sepa y esté informada y no mal informada. Porque, bueno, también es cierto que digo yo ahorita que mi trabajo es como blogger, también ahorita mucha gente nos sataniza así como, sí, la blogger te recomienda. No, a ver, aguanten. O sea, nosotros les recomendamos desde nuestro punto de vista. No decimos que sea la verdad absoluta, pero precisamente que ya no es mi campo. Digo, yo sí estudié, pero hace bastantes años no estoy lo más refrescada. Pues qué mejor que con alguien experto como ustedes dos que nos puedan ahora sí que sacar de todas nuestras dudas, ¿va? A ver, aquí tengo otra preguntita súper especial y la verdad es que a mí yo dije, esta me encanta para Grace porque casual, ¿no? ¿Cuál es la mejor marca para tintes de fantasía? O sea... A ver, ¿quién te la mandó? Pero a ver, cuéntame una cosa, porque la verdad es que los colores son súper profundos. Yo ya me lo apliqué hace dos años, traje rosa y morado y, o sea, genial porque al principio súper rosa, súper morado y después se fue deslavando y los colores quedaban bajitos, súper lindo. Pero alguien que nos diga, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta el rosa, pero yo no quiero el fuchsia, o sea, yo quiero un baby pastel. Obviamente va a depender de la calidad de la decoloración, pero ¿cómo podemos lograr a que sea un color pastel? Porque no manejan ya colores pastel. Mira, ¿sabes cuál es la ventaja que tenemos en Cool? Que con la gama de tonos o de colores de fantasía que tenemos podemos crear cualquiera que nosotros deseamos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un rosa que sea de rosa pastel, lo voy a hacer en base a la Cure Me Reconstructor System, que es la crema de aguacate. En un recipiente voy a poner una porción de crema de aguacate y a veces me preguntan, ¿pero cuánto? Eso va a ser más o menos calculándole cuánto voy a utilizar y el color que yo deseo. Teniendo la crema ya en el recipiente, voy a comenzar a añadir el tono que yo desee, en este caso el magenta, hasta lograr el rosa que a mí me agrade. De repente yo les sugiero que lo dejen un poquitito más fuerte, para que les quede un poquito más suave. Esta es la forma en la que nosotros podemos crear cualquier tonalidad pastel. En el caso de los azules, siempre nos dicen que el azul de nosotros de Cule es bastante profundo. Entonces yo les recomiendo que tomen como base lo que es el azul neón y ahí comiencen a agregar el azul que es más profundo hasta obtener la gama de azul que ellos usen. En mi caso, cuando voy a ver de qué color más o menos me va a quedar sobre una hoja de papel blanca, ahí doy un manchón de la mezcla que hice y es lo más acertado como podría quedar. Ok, ahora otra de las cosas. Sabemos que necesitas tener una buena decoloración para poder tener una fantasía. ¿Qué tono es todavía aceptable para poder poner una fantasía? Porque me queda claro que un amarillo huevo no te lo va a agarrar. Pero ¿no tenemos que llegar al blanco o sí tenemos que llegar al blanco? No, mira, aquí depende el tono que yo desee. Hay tonos que me los acepta a partir de una altura 7 o una altura 8. Entre más claro esté el cabello te va a ver más luminoso. En el caso, por ejemplo, del violeta tú lo puedes aplicar a partir de una altura 7. Pero en una altura 8 te va a quedar mucho más luminoso y más brillante. Ahora, no es necesario y es algo que yo les recomiendo mucho. No sacrifiquen tanto el cabello si ustedes no van a aplicar algo que necesite ese fondo. O sea, si vas a aplicar lo que es un violeta, pues no llegues a un fondo de coloración 9 o 10. Puedes llegar a una 8 y no vas a tener ningún problema. ¿Cuáles son las que nos exigen una 9 o una 10? Lo que son los tonos pastel, lo neón, el plata, para que se pueda ver un poco más limpio. Otra de las cosas que siempre platicamos mucho es que no puedo llegar a ese fondo. Sí se puede, pero hay que tener ciertos cuidados para poder llegar. Es que yo lo quiero en un solo día, en un solo día. Así, por favor. Un poco difícil. Entonces, si nosotros lo vamos haciendo progresivamente y vamos aceptando esos cambios poco a poco, vamos a tener un fantasía súper claro, pastel y en buen estado. Y es que eso es algo que sucede mucho. ¿Se acuerdan de esa moda de hace como un año de todas platinadas y todas eran sin cabello? Sí, todas platinadas pero sin cabello. Sí, claro. Y de hecho, a mí me llegó, todavía tenía incluso, bueno, no estética, pero a dos, tres clientes les hacía y yo le dije, es que jamás en la vida yo te lo voy a poder llegar en un día. Se fue a otro lado y me llegó ya con el cabello trozado, arreglámelo. O sea, ¿cómo te arreglo algo? O sea, realmente es muy complicado. Incluso, yo les he dicho, cuando yo quiero llegar a un color, no me desespero. O sea, me hago algo y si quedé horripilante, amarillo, huevo, pues me pongo una gorra un día, dos días, estoy con tratamiento. Es más, incluso me he llegado a esperar una semana y va de nuez, pero obviamente con la hidratación adecuada, pero es paciencia. Pero ¿sabes qué? Que también hay algo que no está pensando la gente o que a veces no lo toman en cuenta. No te esperes a hacértelo o iniciar el proceso para empezar a cuidar de lo que. Hazlo desde antes y tú ya sabes, o sea, hay mil memes, en las redes sociales de que las platinadas se quedan calvas, se quedan pelonas, desde ya velo cuidando. Ve con el estilista, dile cuáles son tus planes y que te recomienda algún producto. Para prevenir. Hay productos de doble función, por ejemplo, las ampulitas que nos recomendaba hace rato Grace, que también son de brillo y celosidad. Ojo, estas ampulitas tienen ácido hialurónico. El ácido hialurónico le va aportando resistencia al cabello. Al igual que en la piel, tú que eres experta en la piel, ya que lo sabes. Entonces, esa es una opción también para las que se quieran decolorar. Empiecen a utilizar esas ampuletas. Doble beneficio, desde hoy se empieza a ver bien y el día que te vayas a decolorar, seguramente va a resistir porque, ojo, no quiero que se confunda la gente. Sí se puede en el mismo día si lo hacemos de la forma correcta y con los cuidados preventivos. ¿Así sea cabello negro? Digo, y es pregunta porque eso es así como de que... ¿Negro teñido? Es que sí se puede. Se los hemos dicho miles de veces que es que sí puedes pasar de un negro en plata. Ojo, ahí sí lo dudo mucho que en el mismo día. ¿Vale? Pero hay ocasiones en las cuales el cabello te sorprende. A nosotros nos ha pasado. Juras que un trabajo te va a quedar y no te queda en la primera. Juras que uno no te va a quedar y te queda. Entonces, insisto mucho, el cabello es como una huella digital. Es exclusiva en cada persona. Entonces, hay que conocer de manera general el cabello y pues bueno, yo creo que si te vas previniendo igual y si... A lo mejor te voy a poner este ejemplo. Si tú no lo cuidabas antes iba a resistir solamente dos decoloraciones. Si desde ya lo cuidas, a lo mejor en el mismo día te resistes sin problemas las tres decoloraciones que necesitabas. Pero bueno, vamos a cerrar este video. No. Ya sé. lo que pasa es que digo, yo puedo seguir haciendo preguntas pero realmente este va a ser un video como de tres horas. Pero velo, no están ocupados, nos están viendo. Oye, están, por favor, palomitas. O sea, palomitas. Sí. Sí, ¿no? Bueno, si no, hacemos una segunda parte. Me parece perfecto y sirve que además de todo yo conozco más las líneas porque pues yo conocía un par de productos pero la verdad es que no la línea completa. Oye, eso estaría genial. Pero bueno, entonces por favor denos sus redes sociales, las personales o dónde los pueden encontrar a ustedes. A ver, Grace. Se encuentran como Grace Polar y bueno, pues ya saben en las redes de la línea como Cool Latinoamérica. Instagram, Facebook y YouTube. Yo igual, bueno, me pueden encontrar en las redes de Cool Latinoamérica. Es Victor y John bajo Skirchley en Instagram y Victor Skirchley para Facebook y LinkedIn. Vayan a stalkear y ahí están tallados entonces para que vayan y los busquen, ¿va? Bueno, pues entonces a mí, yo soy Daphne, me despido, muchísimas gracias y a mí me encuentran como Makeup Daphne tanto en la fanpage como en Instagram y en YouTube la única agregación es Makeup by Daphne, ¿va? Fue un gusto estar con ustedes, muchísimas gracias a ustedes y a Cool Latinoamérica que me invitaron. Así es que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. 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 Ah, espérense, que no se les olvide, vayan a ver el canal de Daphne porque tenemos ahí otros cinco tips. Ahora sí ya me voy, nos vemos pronto. Bye. Bye.